La lista negra consiste en el registro de todo terminal móvil que haya sido motivo de hurto o extravío. El asunto es que este mecanismo progresivo está llegando ya al momento del registro de la lista blanca. ¿Y qué significa esto? Que todos los terminales que hayan sido motivo de un uso absolutamente lícito deban también estar registrados. Cada mes existe alrededor de un millón cien mil dispositivos que son activados. ¿Un estimado de tiempo por el que estaría desconectado? Tranquilamente un mes. Desde hace una década existe un mecanismo regulatorio dedicado a promover una mejora de la situación de seguridad ciudadana en el país. Este mecanismo se llama RENTECER, Registro Nacional de Terminales Móviles para la Seguridad Ciudadana. Consiste en el registro de todos los terminales móviles que existan en el mercado, que los usuarios tengamos. Y ahí hay dos tipos de listas, la lista negra y la lista blanca. La lista negra consiste en el registro de todo terminal móvil que haya sido motivo de hurto o extravío. Este registro ya existe hace varios años, de manera que todos los usuarios alguna vez somos víctimas de hurto o hemos extraviado nuestro terminal y lo reportamos al operador. El operador se encarga del bloqueo de la línea y al mismo tiempo se encarga de derivar la información al regulador para que proceda con su registro en la lista negra, de manera tal que el equipo quede bloqueado. El asunto es que este mecanismo progresivo está llegando ya al momento del registro de la lista blanca. ¿Y qué significa esto? Que todos los terminales que hayan sido motivo de un uso absolutamente lícito, que todos los usuarios simplemente compramos en cualquier tienda comercial, el equipo deban también estar registrados. El tema de fondo es que es una problemática que corresponde al sector de seguridad ciudadana, pero cuya responsabilidad durante esta última década ha sido cargada al sector telecomunicaciones. Nosotros no somos expertos en ese ámbito de seguridad ciudadana, pero que hay de todas las medidas de prevención o lucha frontal contra la delincuencia de terminales. Eso es una labor del Ministerio del Interior. Eso no quita que todos los sectores colaboren de alguna forma, pero el rol central, la obligación central, corresponde al sector interrector en esta materia. Según información oficial que ha sido informada por el gremio que se llama AFIN, la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional, y que a su vez procede del regulador o CIPTEL, cada mes existe alrededor de 1.100.000 dispositivos que son activados. Y de este 1.100.000 dispositivos que son activados, alrededor del 70%, es decir, 750.000 dispositivos por mes, corresponden a empresas importadoras independientes, es decir, empresas diferentes a los operadores móviles. Mientras que los operadores móviles sí lo registran, porque forman parte del conjunto innumerable de obligaciones que tienen ante el regulador, una empresa importadora independiente sencillamente no lo ve como una obligación y no lo están haciendo. No ante el operador, sino ante la casa comercial donde compró el terminal. Y eso es también una situación que va a significar que se va a quedar desconectado por bastante tiempo, porque como bien sabemos, este tipo de reclamos no tienen una solución inmediata. ¿Un estimado de tiempo por el que estaría desconectado quizás? Tranquilamente un mes. Claro, con lo cual, es ahí donde podemos ir identificando cuáles son estos costos económicos de los cuales los usuarios vamos a incurrir. Un primer costo económico es el que vamos a tener que dejar de dedicarnos a nuestra actividad laboral o estudiantil correspondiente para ir a hacer un reclamo. Y este reclamo va a ser no al operador, reitero, sino a la casa comercial, donde uno compró el equipo. Y si la casa comercial pasaba cierta cantidad de días y le dice que no, irá a reclamar a Indecopy. Indecopy va a tener una sobrecarga, un desborde de reclamos. Si asumiéramos que la mitad de usuarios de estos 750.000 dispositivos al mes que quedan con este riesgo de bloqueo, si suponemos que la mitad de los usuarios sí cuenta con un equipo guardado en casa o disponible a algún familiar, etc., tenemos la otra mitad que va a verse obligado a comprar un dispositivo. ¿Cuánto cuesta un dispositivo? Según los expertos especialistas en esta materia, que no es telecomunicaciones, es el mundo de dispositivos electrónicos, puede estar 150, 160, 180 dólares, según cuál sea la gama que uno elija. Entonces, si multiplicamos eso por 350.000, por 375.000, ya podemos tener un cálculo de cuánto estamos hablando. No existe una plataforma en la que uno pueda averiguar si el dispositivo que uno tiene consigo está o no en la lista blanca, lo cual es tremendo. O sea, no existe la fuente de información. Hablamos mucho de empoderamiento del usuario, pero no existe tal cosa como una plataforma donde uno accede a esa información. En algunos países, algunos pocos países han implementado algo similar a lo que tenemos aquí con el RTC, pero también han caído en cuenta de que no funciona, no es eficaz para resolver este flagelo social, por ejemplo, en Colombia. Entonces, ya en este momento está en discusión sobre qué medidas alternativas tomar, dada que la eficacia de este mecanismo está en tela de juicio. Gracias. 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 Gracias.